¡Aquí viene, señores y señores! ¡Hidalgo! ¡Hidalgo! ¡Busca el triunfo en este toro llamado! ¡El juego alterado, sí, señores! ¡Vamos a ver si la muchacha se gana la gorra! ¡Vamos a ver si la muchacha se gana la gorra! ¡Se gana la gorra, sí, señores! ¡Se gana la gorra! ¡Era perdió la ventura! ¡Perdió de modo de modo! ¡Era suya la dejó ir! Regresamos con la próxima. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y sale el rayo! ¡Es tuyo rayo! ¡No, cabrón! ¡Corazón Médico se cansó! Así se vive el extensivo del padre Jaripeo ¡Ven de cara la derrota al corazón Máquico! ¡Ven de cara la derrota al corazón Máquico! ¡Que busca la estrada de suoeba! ¡Era un rayo de la sangre! ¡No, cabrón! 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 ¡Gracias!